Hola panditas rosas Hola chicos de amiguitos Este... Bueno, nomas les vine a decir una cosa Que... La serie de las youtubers pues se complicó Muchas cosas porque algunas no pudieron ser Y se molestaron Entonces nomas les voy a decir que La serie se cancela Perdónenme las que Si quieren esa serie Pero no me gusta que piensen mal de mi Y así entonces pues Se cancela pero Voy a hacer otra también pero con más personajes Que les parece Voy a tener los comentarios Si quieren O sea Si quieren de que De que haga otra serie Pero con la misma que se llaman las youtubers Pero con más personajes Pero en serio No se molesten conmigo Es que yo Yo Es que ya había mucha gente Y ellos me lo habían pedido primero Según la cosa que dice que Este... Se puso hace 6 segundos Así Entonces Pues según eso Serán las primeras Entonces pues no me vayan a De que juzgar así como No me poní pues la peor Pero en serio Voy a hacer otra serie Ya que pues Les caigo mal ahora A dos personas No No, no las culpo Ni las estoy de que Haciendo que Las oyen O sea No les digo Perdónenme por no Ponerlas en la serie Pero se Les prometo que las voy a poner En la próxima que voy a hacer O sea También se va a llamar La youtubers y todo Y espero que Que no sigan molestas conmigo Es que como Pues Es que no todo se puede Entonces Pues nomás les digo eso Que voy a hacer otra serie Y se cancela la misma O sea va a ser la misma Solo que Ya sin esos personajes Así que Va Voy a hacer otro video De Escojan su pony Otra vez Y va a haber más Esta vez Ok Y Por favor No se molesten conmigo Si es que Otra vez Pero no las mismas Otras personas Pues No quedan en la serie O sea En serio No me voy a nada Ay no Te odio Y así Por favor Yo no más quería Pues Que todos estuvieran felices Entonces Pues voy a hacer otra Ok Bye Bye Suscríbanse Espero que lo entiendan Bye 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 Bye